Hola, ¿cómo están? Hoy traigo una técnica básica, los panqueques. La verdad que es una cosa muy práctica para hacer canelones, lasañas, para rellenar con dulces, para comer también torre de panqueques, que es una torta que se hace torta primavera, también se le llama, con fiambres, con tomate, huevo, lechuga, mayonesa, zanahoria, bueno, infinidad de gustos. Así que espero que les sirvan, que les venga bien y bueno, los invito a cocinar. Van a ver que los ingredientes en la página tienen otras proporciones. Estamos en un litro en la página de leche y acá vamos a usar 700 centímetros cúbicos, que a muchos les conviene porque son menos panqueques. El tamaño de los panqueques va a variar de acuerdo a lo que ustedes usen como utensilio para hacerlos, ¿no? Que es la sartén o la panquequera, puede ser de 14, de 16, de 18, de 20, eso va a ir de acuerdo a lo que ustedes tengan. Así que eso lo vemos después. Para empezar tenemos 700 centímetros cúbicos de leche, 2 huevos, 300 gramos de harina, 4 ceros, la harina más finita, y manteca y sal, bueno, necesaria y a gusto. O sea, la manteca yo pongo, la materia grasa nunca la incluyo dentro de la mezcla, voy poniéndola a medida que vamos haciendo los panqueques. Y sal, bueno, es a gusto de cada uno. Tenemos los huevos en la batidora, vamos a poner a batir, vertemos una parte de la leche y y seguimos batiendo. Ahora que están integrados los huevos con la parte de la leche, ponemos harina. No conviene batir muchísimo porque después espuma demasiado. Hay quien lo pone en la heladera, una vez que terminan de batir, se pone la mezcla en la heladera media hora. Esto es para que la harina se hinche un poquitito y se hidrate mejor. Pero pueden hacerlo sin poner en la heladera y sale perfectamente bien. Vamos a continuar batiendo. Añadimos sal. Depende esto del gusto de cada uno. y vertemos lo que queda de la leche y lo que queda de la harina. Y continuamos batiendo hasta que esté todo liso y uniforme. Bueno, está caliente la sartén ya. Vamos a poner a derretir un poquitito de manteca. Es más para saborizar. Depende como tengan ustedes la sartén. La sartén tiene que estar medianamente buena para que no se peguen. Sí pueden usar fritolín también o rocío vegetal. Bueno, ponemos la mezcla. Esparcimos así. Ven que tiene, yo siempre digo, más o menos la consistencia de un yogur líquido. ¿Se dan cuenta? Y ahora dejamos que se opaque la superficie para darlo vuelta. Yo no hago malabares con los panqueques. Los levanto con una espátula y los doy vuelta. Pero bueno, si ustedes quieren hacerlo y se les pega en el techo, es un problema de ustedes. ¿Ven? Que ahí se empezó a opacar. Todavía no está. Se desprende solito. Bueno, ven que ya está opaca y que se desliza. Entonces la agarramos, la damos vuelta y lo dejamos cocinar un poquito del otro lado. Bueno, y ahora ya está listo para sacar. ¿Ven? Ahí está. Ahora, volvemos a poner manteca. Siempre, fíjense lo que yo uso, muy poquita manteca. Que se deslice por toda la sartén así y le ponemos la mezcla. Y así vamos haciendo cada uno. Bueno, ya están listos. Salieron 12 panqueques de 20 centímetros de diámetro la sartén. Pueden hacerlos más chicos. Yo, generalmente, cuando hago canelones, uso una sartén más chiquita. Porque si no, quedan tan grandes los canelones que... Prefiero servir tres un poco más chicos y no dos tan grandotes. Pero eso va en gustos. Yo, por ejemplo, uso la de 14, que es chica, para hacer unos canelones. O para comer panqueques con dulce de leche, porque si no se empalaga mucho. Y bueno, eso se los dejo a criterio. Ya les digo, con las medidas que les di, 12 panqueques en una de 20. En una sartén de 20. Les quiero recordar que el fuego, que no se los dije, tiene que estar alto. Tienen que calentar bien la sartén o la panquequera que tengan. Porque eso aligera un poquito y hace que el panqueque se haga mejor. Bueno, espero que les haya gustado, que les sea útil. Yo hoy los hice grandes porque voy a hacer una lasaña de sartén. Que la pueden encontrar en la página. Y espero verlos la próxima. Gracias por estar acá conmigo. Y les pido, si pueden, que me compartan, que me den un dedito para arriba. Bueno, chau. Hasta la próxima.